De mi parte, sigo recolando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Y estas ganas de ninguna idea usarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, yeah No quiero vida si no es Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero así, no necesito a más nadie Eh, 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 perdí llamar el celular Si tú no me contestas Mensajes al día y no tengo respuesta Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí, tienes que preguntar Lo que te pensé, no te puedo contar La puerta mental no la puedo borrar ¿Qué me hiciste tú? Que no puedo soltar Tengo presente cada lugar De ti ¿Cómo fue que antes no te vi? Y no quiero vida si no es Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, yo con este go Contigo, con, contigo, yeah Contigo, con, contigo, hey No quiero vida si no Contigo, con, contigo, hey 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 ¡Gracias!